bueno es un experimento de a todas luces antropológico no es un híbrido entre dos formas o dos culturas diferentes entre la británica y la española que se dancita en ibiza una historia muy triste muy sorbida que forma parte de la deparencia de la propia ibiza y de los personajes que la habitan una historia de generación y de caída a los infiernos pero al ritmo de música de baile y con todos los elementos de la diversión de la canalla de drogas mediterráneo fiestas clubs why are you here i'm not leaving till i get what i came for the truth everyone here has a reason to hate axel and most of us had a reason to kill him it's like cluedo el COVID afecta a todo y por lo tanto afecta el roloj y por lo tanto afecta la escritura y muchas veces nos enfrentamos a cómo rodar secuencias que en nuestro caso tiene un club un club de alterne muy grande pero en el que manejamos mucha figuración y hay secuencias que estamos reescribiendo para cumplir con las normas de seguridad y para minimizar los riesgos la voz se va encontrando como se va encontrando el estilo al final la voz es el estilo en ficción cada vez buscamos un estilo con con más hitos con más adrenalina creemos que el aburrimiento es el gran problema de la ficción porque lleva todo tan rápido e intentamos que tener un cambio de tercio constante donde funciona la acción la tensión y andamiada en comedia emoción no me jodas berlín que esto no es una película de tarantino eh baja el arma no hacemos prácticamente nada que no tenga una capacidad de conmover o donde los personajes afectivamente tengan tres o cuatro puntos más de una ficción normal no somos latinos y somos gente absolutamente delirante en términos afectivos en términos románticos en términos patronos filiales en la amistad todo eso forma siempre una parte muy importante de la ficción que hacemos bueno ya todos esos abrazos ya se los dábamos serrano se los dábamos hombre de pago se abrazaban estar todo el día con los ojos vidriosos y esa constante sigue estando hoy os puedo llevar a ti y a mi hija al altar ¿eh? ¿me estás diciendo que sí? ¿me estás diciendo que sí? madre mía madre mía madre mía madre mía ven aquí bueno creemos que la ficción que hacemos tiene como elemento como un denominador una emoción hiperbólica que hace que empáticamente los espectadores tengan una identificación mayor o por lo menos les caiga ni los personajes pueden ser cuadrúpedos pueden ser incluso una carga peorlativa gigante como es Berlín sino como era Santiago, y sin embargo, el espectador puede guiar los políticos de sus propios valores y su propia naturaleza emocional. Por el amor, por la fraternidad, por el compromiso que tengo contigo. Márchate y cúrate la herida. La referencia, yo lo he dicho muchas veces, Breaking Bad es una de las más interesantes porque yo creo que reúnen muchas de las cosas, o aprendimos muchas de las cosas con Breaking Bad. Fundamentalmente esa fuerza de acción, esa ampliudad de los personajes con un recorrido de arcos dramáticos que empiezan en un sitio y terminan en otro totalmente distinto. Y creo que la ficción va a cambiar mucho en los próximos cinco años. Ha cambiado, si miramos atrás, bueno, yo miro ahora atrás lo que hacíamos nosotros de Paco y cómo se ha robado y todo, y me parece que incluso las propias claves han cambiado muchísimo. Luca Grigante, por la gloria de mi madre. ¡Hasta luego, Luca! ¡No he fui yo, no he fui yo! Antes había una ficción que era para un sitio y ahora para otra, y creo que eso cambia con mis avisos, al menos nuestra forma de escribir y de narrar, y por supuesto la forma estética con la que narrábamos, con la que rodábamos, por lo menos eran las mismas camas, el mismo equipo de cine, con el amor de la elección de fotografía, que había venido a ganar un Goya por la novia, y que hacía su mismo equipo, hacía la serie, con parámetros como la decisión de un único color primario, que me parecía que iba contra las propias series de televisión, y todo aquello que parecía mucho riesgo terminó funcionando en la televisión original. Bueno, estamos viviendo un momento único en la ficción, creo que es el momento cultural, popular, más importante a día de hoy, como antes lo fue la literatura, la literatura de los 50 o el cine, y creo que de aquí a cinco años la ficción será otra, tendremos así elementos comunes, pero será otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!